Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' bailar, mulata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' bailar, mulata. Oye cómo goza esa mulata, mulata, toda la noche sí que se arrebata, mulata, está pidiendo que goza esa mulata, y cuando suena la rumba la goza es chata, mulata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' bailar, mulata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' bailar, mulata. Música 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 Música